Hola clase. Me llamo Kevin. Esta es mi historia. Trabajar en el hospital fui muy especial. Conocí a mucha gente hermosa. Trabajé como transportador de pacientes. Conocí a mucha gente. Hice muchos amigos. Era peligroso. Era peligroso, pero muy gratificante. La gente estaba asustada por el virus, pero nosotros éramos fuertes. Fui muy interesante trabajar en Advent Health Waterman en Tavares, Florida. Esta es mi historia. El fin. Muchas gracias. Hasta luego.